El proyecto Gestión Ambiental CREA busca instalar la dimensión ambiental en la discusión de los grupos y constituirse en una guía para su implementación en los establecimientos agropecuarios. Esta se realiza a través de tres herramientas clave que permiten medir el desempeño ambiental de las empresas con un mismo estándar. Son las normas de gestión ambiental CREA, una guía metodológica para realizar la gestión ambiental. Las autoevaluaciones, que identifican el nivel de implementación de buenas prácticas productivas y de cumplimiento normativo. Y el sistema de indicadores ambientales, herramienta cuantitativa que mide el impacto ambiental de las prácticas utilizadas sobre los recursos naturales. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar la gestión ambiental CREA? Conocé el marco legal y determina el nivel de adecuación de tu empresa. Identifica el nivel de implementación de buenas prácticas productivas. Realiza las autoevaluaciones correspondientes a la producción que realices en tu establecimiento. Estas herramientas te permitirán identificar puntos de mejora y facilitarán el diseño de planes de trabajo. Medía el impacto de las prácticas realizadas sobre los recursos naturales. El sistema de indicadores ambientales te permite cuantificar el impacto de las actividades agropecuarias sobre el ambiente. Los datos necesarios para el cálculo de los indicadores provienen de las bases DAT-CREA, gestiones productivas ganaderas y gestiones nacionales lecheras. Gestión ambiental CREA interactúa con estas bases del movimiento para generar información ambiental de calidad, producto del análisis de los datos ingresados. Los resultados se pueden visualizar por componente o compilados por empresa y permiten comparar la situación de los miembros de un grupo, conocer el promedio general y el promedio de los grupos de una región. Gestión ambiental CREA es resultado de la capitalización de años de trabajo en diferentes espacios institucionales. Un trabajo que hoy se ve plasmado en metodología y en herramientas que permiten evaluar el componente ambiental de la sostenibilidad de nuestras empresas. Para que las empresas CREA integradas a la comunidad sean referentes de innovación y sostenibilidad.